En el mundo actual de la agricultura, el uso de pesticidas es un elemento importante en el proceso de cultivo y es por eso que el uso adecuado de respiradores es una parte importante del trabajo de cada empleado agrícola. En este programa le demostraremos cómo seleccionar el respirador adecuado para el trabajo, demostraremos cómo ajustarlo debidamente, describiremos el procedimiento para el cuidado e identificaremos el proceso para guardar el respirador. Todos estos pasos son muy importantes para que así tanto el agricultor como el empleado puedan respirar tranquilamente. La ley de Oregon requiere que todos los patrones deben proveer respiradores cuando sean necesarios para proteger la salud de los empleados. Es la responsabilidad de los patrones proveer un respirador aprobado por la NIOSH para cada situación en la cual se requiera un respirador y también establecer un programa protectivo respiratorio que incluya entrenamiento en todos los aspectos relativos al uso del respirador. El primer paso en un programa de respiradores es asegurarse que todo aquel empleado designado a usar un respirador complete un cuestionario de la historia médica escrito con la ayuda de un doctor local o de la compañía. El empleado tiene que estar en buena salud para llevar a cabo el trabajo asignado durante el uso del equipo respiratorio. Victor, ¿por qué piensa usted los respiradores es importante? Cuando se usan pesticidas en aplicaciones agrícolas no es posible deshacerse de todo el aire contaminado por medio de los controles de ingeniería como son los ventiladores eléctricos o sistemas de ventilación. Es por eso que para proteger a los empleados de elementos dañinos como polvos, emisiones, nubes gaseosas, gases, humos, rocíos, lloviznas o vapores se tiene que usar un respirador. Un pesticida le puede causar envenenamiento o dañarlo si entra a sus ojos, lo respira o lo traga o penetra en su piel. Cuando usted esté en contacto con pesticidas o trabaje en lugares donde han sido aplicados, lávense las manos con jabón y agua cada vez que tome un descanso. Si no lo hace, puede introducir pesticidas que estén en sus manos o en su cara, a su boca o a sus ojos. Enfermedades causadas por contaminantes en el aire pueden tomar años para desarrollarse. Así que es importante que siga la selección apropiada de respirador y los procedimientos de ajuste. Ahora vamos a mirar unas cuatro diferentes respiradores. Para los propósitos de este vídeo, vamos a ver cuatro tipos diferentes de respiradores. El primero es la mascarilla contra el polvo. Este ofrece protección para pequeñas partículas en el aire. La mascarilla contra polvo cubre la nariz y la boca para filtrar polvos, vapores y partículas. El nivel de protección que ofrece la mascarilla contra el polvo es limitado. El respirador de media cara usa filtros y a veces cartuchos químicos que remueven polvos y rocíos y absorben vapores o gases dañinos. Estos cartuchos químicos y filtros pueden ser checados regularmente y reemplazados tan seguido como su ambiente de trabajo lo requiera. Así como el respirador de media cara, el respirador que cubre toda la cara usa cartuchos químicos y filtros para protegerlo de sustancias dañinas. Le ofrece además protección para sus ojos en caso de rocíos químicos. El respirador de casco, a veces llamado respirador de capucha, es usado cuando trabajadores están expuestos a sustancias químicas que goteen sobre de ellos. Estos respiradores tienen su propia reserva de aire. Otra de las razones para usar un respirador de casco, aprobado por la NIOSH, es lo fácil que se ajusta al cuerpo. El sello se obtiene alrededor del cuello, no alrededor de la cara. Esto facilita el ajuste para personas que tengan barbas u otras condiciones que afecten un buen ajuste de otro tipo de respirador. Es la responsabilidad de su jefe escoger el respirador y filtros apropiados para los trabajadores. La selección depende del tipo de trabajo y a qué contaminantes estará expuesto. Sin embargo, es muy importante que usted, como empleado, tome la responsabilidad de su salud y de su seguridad. Durante el entrenamiento de la selección y uso de los respiradores, pregúntele a su jefe todo lo que no entienda. Maneje el respirador y familiarícese con sus partes y asegúrese de cómo trabajan. Recuerde que puede correr peligro su salud. El filtro es lo que atrapa las partículas de polvo, emisiones o vapores de los productos que se están usando. Es la barrera entre usted y los productos químicos que se estén utilizando. Sin esto, no está usted protegido. Porque se trata de su salud, es importante que comprenda cómo están organizados los filtros. Los filtros están organizados en colores clave. Cada color de filtro está diseñado para diferentes usos. Una vez más, es la responsabilidad de su jefe proveer los filtros adecuados. Pero también usted necesita estar seguro que conozca el sistema de colores. Por ejemplo, un filtro de color negro es para protección de los vapores orgánicos, tal como los pesticidas. Para más protección contra partículas, polvo y emisiones, puede ser que necesite un prefiltro. Recuerde que también es su responsabilidad asegurarse que esté usando los filtros adecuados para el trabajo. Así que tome tiempo para inspeccionar cada filtro. Los filtros necesitan cambiarse regularmente. La frecuencia está basada en la cantidad de tiempo que se usan y el tipo de contaminante del que lo está protegiendo. Usted, como empleado, debe de estar pendiente de cuando un filtro ya no sirva. Usted sabrá que no está funcionando cuando se le dificulte respirar, o huela, o empiece a probar en su boca el producto que se está usando. Si no está funcionando, cambie el filtro inmediatamente. Ahora vamos a repasar los pasos para usar los respiradores. ¿Es posible por usted si me... ayúdame, Ramón? Empecemos con la mascarilla para el polvo. Coloque la mascarilla sobre su nariz y la barbilla y jale la correa sobre su cabeza. Y acomode la forma nasal sobre su nariz. Antes de ponerse un respirador, es importante que siempre inspeccione las partes para asegurarse que trabajan debidamente. Asegúrese que los filtros son los correctos y que están bien ajustados en su lugar. ¿Están todas las válvulas en su lugar y trabajando bien? Revise el sello facial. ¿Está limpio? ¿Está averiado o deforme? ¿Inspeccione las correas? ¿Están en buenas condiciones? ¿Están trabajando debidamente todas las hebillas? Cuando se ponga el respirador de media cara, siempre colóquelo de abajo para arriba. Primero ponga la correa de la barbilla alrededor de su cuello. Luego coloque el aparato firmemente bajo su barba y coloque la correa en su lugar. Ahora coloque la careta sobre su nariz y asegúrese que el sello facial esté ajustado. Ajuste las correas para que le queden cómodas. Debe de quedar bien ajustada, pero no tanto que le apriete y deforme la pieza facial o arrugue su piel. Cuando se ponga el respirador que cubre su cara, siga el mismo procedimiento de inspección que se ha descrito. También inspeccione que el protector facial no esté rajado. Con el respirador de media cara, ponga la correa de la barbilla alrededor de su cuello y coloque la careta sobre su cara y las correas sobre su cabeza. Asegúrese que todas las correas estén ajustadas debidamente. La eficacia de un respirador depende de un ajuste exacto, lo que quiere decir que el sello entre la careta y su cara no debe tener escape de aire. Varias cosas pueden causar un sello defectuoso o escape de aire. Barbas, patillas espesas, cicatrices, la forma de la cara, dentaduras o anteojos pueden ocasionar dificultad en obtener un cierre hermético. En estos casos, usted debe de rasurarse su barba, quitarse los anteojos o usar un tipo diferente de respirador. Antes de ponerse un casco respirador aprobado por la NIOSH, inspecciónelo para estar seguro que no haya rayaduras profundas, rajaduras o decoloración en el casco. Esté seguro que el visor esté debidamente instalado. Inspeccione el sello facial para ver si está desgastado y para ver si los tubos de respiración no tengan agujeros, rajaduras o aberturas. Y, finalmente, asegúrese que haya suficiente reserva de aire corriente en el sistema. Para ponerse el casco respirador debidamente, coloque la unidad turbo en la parte inferior de su espalda con el tubo de respiración extendiéndose hacia arriba. Ajuste el cinturón a su cintura al frente de manera que la unidad turbo se apoye cómoda y seguramente en la parte inferior de su espalda. Conecte la unidad turbo a la unidad de baterías completamente cargada y sujete la unidad de baterías a su cinturón. Con todos los respiradores, consulte las instrucciones del fabricante para procedimientos más específicos y para vestido. Una vez que el respirador que usted ha escogido se lo ha puesto y lo siente cómodo, mueva su cabeza para arriba y para abajo, y de un lado a otro para estar seguro que le queda bien y que se está conservando sellado en todas las posiciones. No todos los tamaños y marcas de respiradores le quedan a todos. Si usted siente que no le queda bien, pruebe otro tamaño o marca. No se conforme con un respirador que no le queda bien. Una vez que la mejor prueba posible se ha obtenido, hay dos pruebas específicas que usted debe hacer cada vez que se pone un respirador. La primera se llama la prueba de presión negativa. Para llevar a cabo una prueba de presión negativa, cubra las entradas de aire al respirador e inspire ligeramente y sostenga la respiración por unos segundos. Si le queda debidamente la careta nasal del respirador, se le aplastará un poquito. Si usted siente o escucha aire saliendo alrededor de la mascarilla, es que no está bien ajustada y necesita ajustarse. Los lugares más comunes para escape son alrededor de la nariz y la barba. La segunda prueba se llama la prueba de presión positiva. Para llevar a cabo esta prueba, obstruya la válvula de escape del respirador con su mano y sople ligeramente. La careta se abultará ligeramente y no habrá escapes. Además de llevar a cabo las pruebas de presión negativa y positiva cada vez que el respirador se use, hay otra prueba más que debe hacerse periódicamente. La prueba atmosférica usa una sustancia como un humo irritante para probar el ajuste del respirador. Mientras alguien sostiene el tubo cerca del respirador, necesita mover su cabeza para arriba y para abajo y de un lado a otro y hacer sonidos verbales como contar. Si usted ha sido afectado por el humo, entonces hay un escape. Haga esta prueba cuando se le haya asignado un respirador por primera vez. Recuerde que usted, el empleado, tiene que hacerse responsable de su propia salud. Tiene que tener el conocimiento de cómo trabaja un respirador y su ajuste. Y tiene que tomar las medidas necesarias para corregir el problema, si hay alguno. Cuando usted trabaja en situaciones que requieran un respirador, es la responsabilidad de su jefe de proveerlo con el respirador adecuado para su protección. Aun en situaciones cuando parezca que el riesgo a su salud respiratoria por haber estado expuesto haya sido mínima, es muy importante que usted se haga responsable del equipo debidamente. Así como le fue demostrado durante su entrenamiento, es muy importante que usted inspeccione el respirador antes de ponérselo. Una vez que se lo ha colocado y le queda bien, recuerde llevar a cabo las pruebas de presión negativa y positiva. Estas pruebas deben hacerse cada vez que se ponga un respirador antes de ir a trabajar. Si usted llega a oler el producto que está aplicando, inmediatamente deje de hacer lo que está haciendo y retírese del área de trabajo. Vuelva a ajustar el respirador para corregir cómo le queda y haga otra prueba de las presiones negativa y positiva. Si usted cree que los filtros necesitan ser cambiados, hágalo inmediatamente. No espere hasta que haya terminado su trabajo. Si no los cambia, se está exponiendo a un peligro. Siempre vista el respirador siguiendo los pasos apropiados antes de usar cualquier respirador. Como se ha demostrado aquí, el respirador de casco lo protege de salpicaduras y rocíos de pesticidas que gotean arriba de uno. Además de hacer la prueba de ajuste, otras cosas de las que debe precaverse incluyen El estar seguro que el tubo del respirador no esté torcido o averiado mientras trabaja. Que las baterías estén completamente cargadas y en buenas condiciones. Y que los filtros que usted use sean los correctos para su trabajo. Como los otros respiradores, si usted duele aire contaminado durante su trabajo, abandone el área de trabajo y cambie los filtros e inspeccione la unidad para ver qué es lo que está causando el escape. Es muy importante que se haga el hábito de siempre inspeccionar su respirador antes de usarlo y de hacer las pruebas de presión positiva y negativa antes de entrar al área de trabajo. Si el respirador no ajusta bien o no está trabajando correctamente debido a partes gastadas, usted no está protegido de daño o enfermedad. Recuerde que es su salud lo que está arriesgando. Después de cada uso, el respirador debe ser limpiado y desinfectado. El primer paso es quitar los cartuchos o filtros de la careta. Estos no deben de lavarse. Estos cartuchos y filtros han sido usados y están contaminados. Los cartuchos necesitan ser cambiados como es requerido por su jefe. Pero la mejor forma de manipular los cartuchos usados es deshacerse de ellos y reemplazarlos por nuevos. Después de manipularlos, usted debe de lavarse las manos. Si los cartuchos van a usarse nuevamente, deben guardarse separados del respirador. En segunda, ponga la careta en una solución limpiadora y desinfecte y frote suavemente con una tela o cepillo suave. Asegúrese que toda materia extraña es eliminada de la superficie de la válvula de escape de hule, de los asientos de la válvula y de la mascarilla. Después, enjuáguela en agua tibia limpia y deje que se oree para que se seque. Tenga cuidado que la careta mantenga su forma natural. Cuando el respirador está seco, guárdelo en un recipiente resellable con su nombre. Guárdelo en un locker o armario reservado para este propósito. No debe ser almacenado en un lugar donde se almacenan materiales químicos. En ocasiones en que más de una persona usa el mismo respirador, es buena idea anotar quién fue la última persona que lo usó y limpió y cuándo. Es por su propia salud y seguridad que usted sea responsable de la limpieza adecuada y el almacenamiento de su respirador. Su jefe estará inspeccionando para ver si se hizo correctamente, pero recuerde que un respirador que no ha sido cuidado correctamente, puede a la larga fallar en protegerlo y poner en riesgo su salud. Su respirador es lo que le dará seguridad mientras trabaja. Cuídelo y lo protegerá usted. Solamente usted puede tomar la responsabilidad por su salud. Si usted sigue las medidas delineadas en este programa, puede estar seguro que respirará tranquilamente. Si usted sigue las medidas delineadas en este programa, puede estar seguro que no se puede utilizarse el mismo respirador. Puente a la madre, que no se debe tomar la responsabilidad por su salud. Conociario, quizá, puede estar seguro que no se debe tomar el problema. Conociario a la responsabilidad de su salud. ¡Gracias! Bienvenidos a suscrí este programa, sí! ¿Era mucha casos con la responsabilidad. ¡Sontos de un paro! ¡Sontos de un paro! Gracias por ver el video